¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado? Qué ha pasado. T92. ¿Desde dónde te han dado? Desde acá. Mira, mira. Mira donde estaba, mira donde estaba. Desde aquí, desde esta zona esta. Pues se lo voy a tirar, ¿sabes? Guau, guau, es que va a estar chungo para darle. Tiras tú y tiro yo a ver, y le matamos desplazo. Es la única… desde… cada unicado es imposible. que me hayan dado. Ha tenido que ser por esa zona. ¿Por qué zona? Por aquí. Por el macho. Es que solo le veo la cabeza. Si se está aquí tú... Yo estoy por tirarle ahí, eh. ¡Qué cabrón! Y me le quita. Si lo falla, Ricardo, le daba tú. Pero si es que le ha dado las dos balas. Sí, las dos. Hostia puta. Digo, esto es por tirarle. Mirad. Ah, 1390, ¿no? Ah, pues yo le he quitado 1.700, ¿sabes? Porque estaba a 2.000, LeWofferTroller. No, estaba al 50% ya. Ah, bueno. Mira el Foch, Iggy. No, no, espérate. ¿Ahí no tienes tiro? Ya llegó, Afentragen es mío. No me lo quites, cabrones. Esperaos. Ya está muerto, ¿no? Pues ya iba yo, ¿sabes? De verdad, te digo yo. No te digo yo. Hala, 1-. Cuidado. Mira, ahí tienes una. Oye, no me digas que va a haber que ir recta otra vez, ¿eh? Pues igual, sí. Mira, 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 mira. Mira lo que se avecina. A la vuelta del resto. Vale, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A tomar por culo, Arti. Bueno, que Ricardo, ¿te apuntas a ir por la City un poco de marcha? ¿Por la City? ¿Eso qué es? A dar una paseo. Espérate que me carga el FV. Vale, vale, mejor. Si nos hemos cargado más las Artis que otra cosa. Me he fallado. Me he fallado. Vamos para la City. A ver si me aguantan ahí para que no me pinte. Tienes que ir por un poco abajo, si no te pinta venir, ¿eh? ¿Para abajo por dónde? Pues un poco por donde he venido yo, más o menos. Ah, bueno, sí, ya, ya. Y ahora empezamos aquí a callejear y a... A ver quién falla más. Si, ¿no? Es que esto es un tiro. O aciertas o mueres. Encima contra el Foch. Que es bajito, macho, no hay manera. Vamos a probar. Mira. Ah, mierda, tío. ¿El tienes tú? ¿El Tito 4? Sí. Me ha visto. El Tito 4 lo ha visto. Joder. Putada, tío. Me cago en la puta. ¿Has disparado tú? No. A Sheffield. A Sheffield. Ya es que nos queda, bueno, el 1390 Pro. Ahí es el Tito 4 Pro. Hostia, qué buena. A Sheffield. El Tito 4 va a venir por línea de 6 hasta B6 y va a venir por mí, tío. Puede ser, tío. Puente para la City. Eso intento. Más pinta desde el HPV. Mirale, mirale. Allí está. Venga Ahora vas a ir lo tuitear El poch Eh, pero Que sin apuntar ni pollas, eh Ya lo has visto Anda que yo, cuando lo suba al Youtube verás Parecía esto una paella para 20 Quédate aquí detrás Buah, pero es que hay que entrar en captura a todos Prácticamente, si no, no ganamos Eh, que viene detrás tuya Detrás tuya Oh, 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 oh He visto romperse la lava Ah, vale, pero que ya quedan 300 de vida Joder, el 54 de sobra Madre Venga, vamos Que todavía el Jito 4 se pone aquí a ver a Morax Venga, 280 380, vamos Al 1390 Bien 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 GG Pero si es que hemos ganado nosotros por la 48 Ella para 50, tío Digo, si es que me está apuntando ¿Qué hago? ¿Disparo o qué? 4.000, ¿a quién más he dado? Ah, mira, 100 al 48, tío Al 48 le reto de todo El dispositivo de observación El cargador, el no sé qué Si estamos los dos arriba, tío Qué buena Adiós 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 Adiós